VidaPrenurs, quiero saber más de ustedes, en qué etapa de su emprendimiento van y qué necesitan para acelerar su trayectoria como emprendedores exitosos. Ayúdenme respondiendo tres preguntas y reciban los cinco libros más recomendados por nuestros más de 100 entrevistados. Por favor entren a vida-e.com diagonal etapa. VidaPrenurs, ¿ya están listos para empezar a emprender? Cualquier nuevo emprendimiento va a requerir del diseño de una imagen gráfica, ya sea logotipos, página web, tarjetas de presentación y demás activos de diseño gráfico. La mejor opción que hemos encontrado incluso para diseñar el logotipo de VidaEntrepreneur es el servicio que ofrece 99designs.com. Este es un servicio donde tú pones tus requerimientos de diseño, que estás buscando un logotipo, una página web, tarjetas de presentación, playeras o demás elementos de diseño, incluyendo íconos de aplicaciones que hemos desarrollado ahí también y en siete días recibes decenas de diseños de diseñadores alrededor del mundo. El logotipo de VidaEntrepreneur fue creado por un diseñador de Dubai, por ejemplo. Si no te gusta ninguno, simplemente te devuelven tu dinero. Para todos nuestros VidaPrenurs les hemos conseguido un cupón de 99 dólares gratis. Simplemente hay que entrar a vida-e.com diagonal 99 y ahí pueden obtener ese cupón. Pongan a diseñadores de todo el mundo a competir por sus proyectos de diseño. De nuevo, Vida-e.com diagonal 99. VidaEntrepreneur, episodio 139. ¿Qué pasa VidaPrenurs? Bienvenidos a VidaEntrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. Hola, VidaPrenurs, ¿cómo están? Roberto Ibarra con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto arroba vida-e.com y que ya está disponible la app de Android para que puedan escuchar el podcast ahí. Solo hay que buscarlo en la tienda de Google Play buscando VidaEntrepreneur, que se escribe VidaEspacioEntrepreneur y ya pueden descargar la app gratuita para escuchar el podcast. El día de hoy estamos con el fundador de WeDoctors, que es una startup mexicana que ofrece servicios de atención médica mediante teleconsulta. Una vez terminada la consulta, si el médico lo cree conveniente, puede enviar una receta electrónica a la farmacia más cercana del paciente. De esta manera, el paciente no solo obtiene una consulta médica con diagnóstico, sino también el tratamiento completo con los medicamentos necesarios. Está con nosotros su fundador, Charlie Carreto. Charlie, ¿cómo estás hoy? Hola, bastante bien, Roberto. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Qué bueno, Charlie. Oye, Charlie, ¿tú normalmente en qué parte del mundo te encuentras trabajando? En Puebla. De hecho, estamos empezando operaciones en Puebla y aquí es donde nos movemos, aunque muy comúnmente estoy en DF por todas las reuniones que tenemos de trabajo allá. Oye, Charlie, ¿tú cuando vas a una fiesta o algún evento y te preguntan a qué te dedicas, cómo explicas tú rápidamente eso? Honestamente, lo explico de la manera más transparente que puedo y es que estoy buscando revolucionar el actual sistema de salud. Y de repente, cuando lo comento así, las reacciones de sorpresa, de incredulidad y de estás un poco loco, Charlie, cambiemos de tema. Oye, Charlie, antes de platicar más a detalle de WeDoctors y cómo lo has hecho para idear y construir esta plataforma, lo que hacemos aquí en el programa de vida entreprendedores es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan. Pero pues les comentamos la realidad, ¿no? De que nueve de cada diez emprendimientos van a fracasar y cómo ellos se comportan ante estas situaciones de fracaso es lo que define su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Charlie, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso, el que más te ha dolido. Por favor, llévanos ahí a revivirlo contigo. Ok, yo egresé de la carrera en el 2013. Estudié Administración de Empresas y cuando egresé de la carrera realmente no sabía si quería dedicarme a emprender. Justo hoy he hecho una empresa chiquita con unos amigos que era una agencia de community management para mi pymes y me había gustado el tema. o si quería meterme en una empresa y crecer ahí y hacer carrera. Entonces, el canal más viable para mí fue vivir lo que era emprender de manera directa, ¿no? Entonces, ubiqué que es Santiago. Bueno, más bien Chile era el país en ese momento que más consolidaba en emprendimiento digital e innovación. Entonces, sin saber nada del tema, pues empecé a buscar chamba o prácticas profesionales en Santiago de Chile. Me topé con dos empresas que me encantaron. Apliqué a las dos o más bien dos startups y en las dos me aceptaron. Entonces, para unos meses posteriores a esto, yo estaba en Chile. Ahí en Chile trabajé en una startup llamada FaceAlerta. FaceAlerta es una startup que se encarga de detectar ciberbullying a través de redes sociales. Ok. Está muy interesante. Es un problema social grande que está impactando ya a Latinoamérica y la verdad es que me encomendaron bastantes responsabilidades. No lo esperaba, lo agradecí bastante. Me encomendaron un poco de desarrollo de producto, de desarrollo de los usuarios, que pues ya es bastante. Además de estar vinculando con programas que nos ayudaban como Startup Chile y Startup Brasil, que son dos de los programas más importantes a nivel mundial en emprendimiento, que vinculan a iniciativa privada y gobierno. Entonces, una tarea que se me encargó fue precisamente que yo aplicara a la empresa, a Startup Brasil. De conseguirlo, íbamos a estar migrando al mercado brasileño a través de este programa, con una beca para los emprendedores o el equipo y, por otro lado, con financiamiento de un fondo de inversión. Bueno, este... Y la verdad es que tuve miedo. ¿Por qué? Porque la persona con la que trabajé, Raúl Ripse, se volvió más que mi jefe, mi amigo y me encargó a su bebé. Yo le eché todas las ganas del mundo. Repito, no sabía absolutamente nada. Había estudiado administración de empresas y la realidad es que no es nada parecido emprender eso. Al final de cuentas, después de unos dos meses y medio de preparar la aplicación, él me dijo, ¿sabes qué? Habla con los emprendedores que ya fueron parte de Startup Brasil y habla con los que intentaron aplicar y fracasaron. Fue un ejercicio bastante interesante que a la fecha sigo haciendo para muchas cosas. Entonces, hablé con la gente que ya había sido aceptada, que ya había estado acelerando. Les pregunté qué habían hecho, qué no habían hecho, en qué se habían enfocado, qué creían ellos, qué me recomendaban. Y hablé también con los que no fueron aceptados. Empezamos a encontrar algunos temas interesantes. Me enfoqué en lo que se me recomendó y al final no nos aceptaron. Ok. La verdad es que yo me acuerdo que ese día recibimos el correo porque yo puse mi correo de Face alerta y en copia a Raúl, pues a él porque él es el fundador y aparecían los datos de él y pues básicamente nos decían que no era momento para nosotros, ¿no? De una manera más bonita. La situación fue que fue un golpe fuerte para mí. Yo para ese momento tenía 21 años de edad y no podía ver a Raúl a los ojos. Sentí que había fallado, que le había fallado a él y Raúl lo tomó con bastante filosofía. Él ya tenía unos 29 años y me dijo, Charlie, qué bueno que te está pasando esto ahorita. Yo no tengo ningún problema, pero justo esto es emprender. Ya. Entonces, él es un, además de amigos, ha sido un mentor mío desde ese momento. Le dije, es que entonces no sé si quiero emprender. Me dijo, bueno, es que no todos estamos hechos para esto. Yo no sé incluso si yo estoy hecho para esto. Pero así es emprender. Esto es emprender. Entonces me vio mal y me dijo, Charlie, date una vuelta, no regreses hoy, relájate y regresa solamente si quieres emprender. Entonces, pues después de eso fue un periodo de un poquito de reflexión durante toda esta tarde y al final pues sí fue como, ok, sí, sí quiero. Y voy entendiendo que emprender al final de cuentas no es solamente encontrar una necesidad, desarrollar una solución, hacer que se venda y tener mucho éxito. En el transcurso hay bastantes cosas que mucha gente no te cuenta, que son las que forjan al emprendedor. Yo creo que un emprendedor está forjado de fracasos, fracasos tolerados y la capacidad de rebote, no de cuántas veces le atinas al punto que quieres llegar. Está súper interesante esto que nos comentas, Charlie, y me resuena mucho y también me acuerdo de estas épocas. Te comento que yo he sido parte de varios programas como Startup Chile o en Brasil, otro que se llama SIT, que es diferente a Startup Brasil, pero es también en Brasil y varios otros. Y la realidad es que yo ya mi filosofía y perspectiva, y la realidad es que sí nos ha apoyado mucho el gobierno, incluso de México, en muchos emprendimientos anteriores. Yo lo veo esto como una venta, ¿no? O sea, cada que tú vas a ir a vender algo, pues ya sabes que de 100 personas a las que vas a contactar, pues se pueden mostrar unas 10 interesadas y solo te va a comprar uno. Entonces al final estás acostumbrado o te tienes que acostumbrar como emprendedor a tener esos 99 rechazos para llegar a este éxito. Yo creo que la filosofía que hay que pasar aquí, lo comparto con nuestros videopreneurs, Charlie, es si para lograr ese uno que es el éxito o la venta, significa que tengo que pasar por 99 que me van a decir y que no. Pues cada que me dice alguien que no, en realidad me estoy acercando más al éxito y creo que ahí es donde está el juego, Charlie, en hacerlo esto todavía más rápido para que más rápido lleguemos al éxito. No sé, ¿con qué filosofía tienes tú ahora sobre este tema del rechazo, Charlie? La verdad es que el rechazo ahora es amigo nuestro. Cuando empezamos a trabajar en lo que estamos trabajando hoy, que es WeDoctors, y hablamos literalmente, me encanta introducir WeDoctors con una de estas tres palabras, o estamos revolucionando o estamos democratizando o estamos uberizando la salud en México. Entonces, al buscar un high level concept tan high, como te cuento, la gente me dice, oye, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿O estás loco de plano? Recuerdo en una ocasión que entré a hablar con Secretaría de Salud Federal, me recibieron allá, y pues yo tenía más o menos 22 años, fue hace un año, pero pues te ven un poco chavo y empiezas la conversación diciendo que quieres ayudarles a revolucionar el sistema empolvado que tenemos hoy de salud. Eso de entrada no gusta, y cuando hablamos con médicos y les comentamos qué es lo que queremos hacer, que es brindarles una herramienta para que exploten más su talento y que más mexicanos tengan acceso a salud, hay dos posturas, o es blanco o es negro, o es sí, o es definitivamente no. Y lo que hemos hecho es que nos ha servido más el no en este momento porque es de donde aprendemos. Cuando un médico nos dice no, nuestra respuesta es decir, ok, muchas gracias. Nuestra respuesta por teléfono, por el correo es, oye, regálame una llamada o regálame tres minutos más. ¿Por qué no estás interesado? ¿Qué es lo que no te está gustando? Procuramos encontrar ese punto que no está gustando, que no está emocionando. Y hoy el fracaso, sí, es aliado nuestro, es la ayuda, la mejor ayuda para caminar. Hoy Charlie, está muy interesante esta parte tal cual como lo ves y que cada una de estas oportunidades pues es un momento en el que puedes aprender y mejorar tu producto. Pero antes de entrar más a detalle todavía de lo que es WeDoctors, cuéntanos en qué momento se te ocurre esta idea, en qué momento fue cuando dijiste Ajá, lo que tenemos que hacer es revolucionar y democratizar el sistema de salud mexicano con una herramienta de teleconsulta y que incluso te puedan emitir la receta para que ya vayas a comprar tu medicamento. ¿Cómo es esa historia? ¿Qué estabas pensando? Honestamente no somos visionarios como para pensarlo en el primer bote del balón, ¿no? Lo que sucedió fue que vivía en carne propia la falta de acceso a salud. Te voy a contar por qué, porque justo antes de irme a Chile en 2013 yo tuve un accidente con una podadora, este un poquito peculiar. Soy amante del fútbol y había un balón en mi jardín y yo estaba podando el pasto y por ahí va la historia, ¿no? Ok. Entonces casi pierdo el dedo, un dedo del pie izquierdo y bueno, fue una recuperación bastante complicada al final de todo y afortunadamente me recuperé, mi médico me dio de alta y me dijo, Charlie, vas a estar en otro país, este, pues adquirí un seguro de gastos médicos pero me dijo, tienes que tener mucho ojo con síntomas como que el dedo se ponga caliente, se ponga de otro color o algunas cuestiones y estando en Chile, pues me sucedió eso. Empecé a tener un problema, empecé a tener un poquito de dolor, el dedo inflamado, el dedo caliente, el dedo rojo, lo que me dijeron que no tenía que pasar, pasó. Entonces acudí a la clínica y en la clínica hablé con el ortopedista que me recibió, que era un médico, o sea, lo busqué inmediatamente en LinkedIn y me topé con que el doc era un traumatólogo por la Universidad Católica de Chile y como muy preparado, ¿no? Sí. Y dije, híjole, a ver si quiere. Entonces le dije, doc, mire, me pasó esto, traigo este antecedente y me encantaría que, o sea, usted me diga, que no sé de qué me trate, pero que hable con mi doctor de México, porque yo tengo pensado regresar a México en unos meses y si es que tengo una osteomelitis, que era el miedo, una infección en el hueso, me encantaría que mi médico sepa cómo voy evolucionando porque su cirugía sí o sí es un poco grave. Entonces, el médico de Chile accedió, me dijo, mira, aquí está mi Skype, aquí está mi correo, este, también por WhatsApp si quieres y yo estoy atento de ustedes. Entonces, mi mamá es médico, mi hermano es médico, de ahí también un poco el amor a la medicina de mi parte. Lo que sucedió fue que conseguí que los estudios radiológicos me los pasaran en electrónico y empezó una comunicación triangular bien interesante, o a veces entre cuatro, con mi mamá, el ortopedista de México, el ortopedista de Chile y yo. Incluso algunas sesiones de video como de, a ver, muéstranos el dedo. Yo sabía que si era una osteomelitis y era algo grave, no me lo iba a solucionar la videollamada. Pero a mí me estaba dando algo la videollamada, me estaba dando seguridad, que creo que es un tema medular cuando tú estás enfermo o tienes algún padecimiento. Entonces, ahí es cuando digo, ok, algo que sea como un home care es necesario. Y en México no hay. Y cuando lo empiezo a rebotar con mi mamá y le cuento, mi mamá me dice, se llama telemedicina. Y en México sucede, pero empiezo a investigar y resulta que en México la telemedicina sucede en videollamada para acercar consultas de alta especialidad a algunas zonas rurales en donde mandan a una camioneta equipada con un internet satelital y un médico en la camioneta para llegar a estas comunidades y enlazar con el hospital que tenga este equipo. Y entonces el médico general habla, no sé, con un internista, con un endocrinólogo, acerca de un paciente que tiene diabetes, por ejemplo. Y de esta manera hay un codiagnóstico. Pero no existía telemedicina para zonas urbanas, que aunque idealmente el poder adquisitivo es mayor y tienen al alcance a un médico, a veces no van. Y de hecho ahí es donde se empieza a sustentar WeDoctors, pero ahorita hablamos de eso. Así es como empieza esta parte de teleconsulta, la idea, y el tema de democratizar, uberizar la salud va creciendo conforme vamos avanzando en el emprendimiento. No es un tema que hayamos visualizado de primera mano. Y de hecho, pues todo eso es el modelo de negocio que hoy estamos trabajando. Y creo que WeDoctors es el reflejo de la gente que está colaborando hasta el día de hoy. Desde Secretaría de Salud, consejeros que tenemos en la empresa bien interesantes, el mismo equipo y lo más importante, los médicos y pacientes con los que hemos hablado. Charlie, está súper interesante esto que nos comentas. Y después de esta historia, lo quiero compartir con estos videopreneursos, me queda claro. O bueno, es una parte esencial entender cómo funciona la industria que quieres revolucionar, ¿no? Porque muchas veces dices, pues puede ser muy fácil, yo solo voy a hacer como un tipo Skype donde estemos platicando con doctores, pero al final, ya que te metes al proceso y lo entiendes, ves mucho más cosas más a detalle que se necesitan para poder cambiar algo. Y algo también muy interesante que comentas, igual para compartirlo de mi experiencia también con nuestros videopreneursos, pues la resistencia al cambio siempre va a existir, ¿no? O sea, ya está comprobado que no es una cuestión que se puede eliminar. Nunca se elimina la resistencia al cambio, solo la puedes manejar de una manera más suave. Y en esa tónica, Charlie, yo lo que siento que nos comentas es que hay tres cosas que tienen que cambiar radicalmente, ¿no? Que los doctores lo acepten, que las farmacias lo acepten y que los pacientes lo acepten, ¿no? Entonces, en esa tónica ahora, ¿cómo te está yendo con los doctores, digamos, hoy en día? Ya que has hablado con muchos, has tenido estos rechazos, ¿ya encontraste cómo decirlo, digamos, dulcemente, para que cuando lo comentes digan, sí, yo entro? Sí, de hecho, eso lo empezamos a hacer antes de desarrollar el producto, hablar con los médicos, para precisamente conocer cuáles eran esos puntos de dolor, de malestar en los que podíamos enfocarnos. Uno de los puntos que hoy es uno de los principales argumentos de venta es que, bueno, son algunos. El primero es que ya no hay una fidelidad en el mercado. Antes era súper común que los papás tuvieran un médico de cabecera y ese era el médico para toda la familia. El día de hoy, eso no funciona por problemas de movilidad, por mis tiempos, por los tiempos del doctor, porque ya hay mucha oferta del servicio. Otro tema es el monetizar llamadas. Muchos médicos nos dicen, ¿sabes qué? Es que, mira, o sea, y nos enseñaban el WhatsApp auténticamente y era como paciente 1, este, doctor, fíjese que tengo esto, ¿qué me tomo? No puedo ir hoy a su consultorio. El paciente 2, doctor, fíjese que mi hija tiene esto, mire, le mando una foto. 2, paciente 3, la mamá, doctor, mi hijo está muy mal y no lo quiero sacar, escucha como tose, nota de voz y llamadas. Y el médico dice, ¿está bien? Si es una vez porque todos hemos pasado por ahí. De repente 2, pero ya es un tema de recurrencia y es una palabra clave para nosotros, que los pacientes están buscando estos canales o a veces los médicos nos decían, ¿sabes qué? Es que lo que es segunda opinión, que es básicamente una búsqueda por otra fuente para ver si lo que el médico te diagnosticó es correcto, se convierte en la primera. Y es que muchas veces los pacientes llegan a mi consultorio diciéndome, a ver, doc, tengo sinusitis, por favor, mándeme este antibiótico o este medicamento. Y el doctor, o sea, ¿pero cómo? Pues es que busqué en Google y resulta que pues me duele la frente, tengo congestionada la nariz, me arden los ojos, me lloran y según esto tengo sinusitis y el mejor tratamiento es esto. Entonces son una serie de factores que nos hacen entender que la mejor manera de manejar esto para los médicos es decirles que somos un canal, una herramienta para explotar su talento, brindándoles herramientas como un expediente clínico electrónico, un emisor de recetas electrónicas que les va a ayudar a generar ingresos alternos, monetizar sus tiempos libres y las llamadas que ya les hacen, además de retener y atraer a pacientes. Esto es súper interesante esto, Charlie. Platícanos un poco más de, bueno, además que está la competencia que como dices tú, es el doctor Google. ¿Cómo funciona esta parte de monetización o cómo se está previendo que vaya a funcionar? Funcionamos como Uber. Es un modelo de un servicio en demand de economía compartida en donde nosotros somos los proveedores de la tecnología y los desarrolladores de mercado. Nosotros lo que hacemos es como tal desarrollar el marketplace que es la plataforma e incentivar la oferta del servicio que son los médicos. Actualmente tenemos un número suficiente y basto de médicos para lanzar la plataforma. Algunos fueron adquiridos de manera, vamos a decirle, manual de puerta en puerta y los últimos estamos contentos porque ya fueron adquiridos a través de campañas en donde los médicos detectaban puntos que les hacían interesantes, se registraban en la plataforma, hablábamos con ellos hasta llegar a todo el proceso de credencialización para que estén arriba en la plataforma. De hecho, eso es una parte fundamental y nos empieza a demostrar que hay un poco ya de tracción de parte de los médicos porque la propuesta que estamos manejándoles es de valor. Entonces ya no necesitamos estar tocando la puerta y ir a hablar a sus oficinas con ellos. Ya es más bien de me registro, es un preregistro y nosotros comenzamos a dar seguimiento hasta explicarles cuál es el modelo de WeDoctors y concluir por última parte con esta parte de monetización. Los médicos llevan un proceso de credencialización donde avalamos o checamos que la información que ellos nos dan, su cédula profesional coincida con los registros de la SEP, que no tengan ninguna bronca legal en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que sus identidades correspondan, es tan sencillo como eso, hasta llegar a que los médicos estén arriba en la plataforma. Los médicos deciden en qué horarios atender. Ellos son los que dicen, sabes que voy a atender tres horas al día, una hora al día, ocho horas a la semana, y solamente en esos horarios van a ser ubicados por los pacientes. No queremos interferir con su día a día. Los médicos se registran, estipulan en qué horarios quieren atender, brindan consultas de los pacientes que le dan una consulta en esos horarios y nosotros cobramos una comisión, un porcentaje de la consulta por cada consulta que se brinde y damos el resto a los médicos. Auténticamente como Uber. Oye, Charly, esta parte de lo de los médicos, por ejemplo, tú cuando estabas pensando o estabas armando todo este emprendimiento, ¿cuántos médicos tenías como meta en tu mente para decir, bueno, necesitamos tantos médicos para poder lanzar esto? Porque al final esto es como un problema medio huevo-gallina, ¿no? Porque dices, bueno, para tener médicos necesito pacientes, pero para tener pacientes necesito médicos. Y empezaste por los médicos. ¿Tenías una meta personal que hiciste, bueno, después de que tengamos 10 ya estamos listos? La meta era en 30. La meta era en 30 para comenzar. Eso nos iba a servir idealmente de acuerdo a las proyecciones que teníamos. Estamos siendo muy conservadores y no esperamos atender a 100 pacientes la primera semana. Eso nos servía para el primer mes. Pero más que eso, buscaba un poco entender cuál era para ese momento mi canal de conversión. Y es lo que hemos venido trabajando. Y han sucedido cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, al principio, cuando te cuento que hablamos directamente con los médicos para desarrollar el producto, hablamos con 100 y 85 entraron. Ahí teníamos la ventaja de que hablábamos con ellos media hora o el tiempo necesario, a veces 10 minutos. Pero esa cifra de conversión nos alentó bastante. Sí. El día de hoy en medio digital la cifra cae. Es obvio, es natural, pero sigue siendo, entre comillas, sencillo atraer potenciales usuarios médicos a la plataforma. Y por el otro lado, por el lado de los pacientes, ¿qué estrategias estás utilizando para que buscan y se inscriban y utilicen tu plataforma? Pues hemos, hemos estado trabajando bastante en campañas de comunicación y en alianzas para poder comunicarlo. Precisamente el tema fino aquí son pacientes, porque pues los pacientes van a hacer la demanda del servicio. Hemos encontrado que algunos mensajes les interesan mucho de acuerdo a la propuesta de valor que estamos ofreciendo y a la que ellos perciben. Bien, ubicamos que una receta electrónica es bastante interesante para ellos. No tienen que salir de su casa. Otra que es salud 24-7. Y otra más ahorita como para generar volumen en demanda es que estamos ofreciendo cupones de regalo de consultas. Ya. Y es como prueba el servicio. Te va a encantar. ¿Has tenido problemas con esta cuestión de la receta electrónica o ya está todo legislado para que puedas recetar o que receten tus médicos un antibiótico? De hecho, y es algo que me emociona bastante, es que no está legislado. Cuando tocamos base con Secretaría de Salud Federal, y por eso es que no se está haciendo, y presentamos el proyecto Los Alcances, Las Intenciones, les encantó el proyecto, y ahorita estamos trabajando en, bueno, somos un proyecto piloto para reforma de ley, tanto en videollamada como en receta electrónica. Vamos a empezar a operar mandando recetas que no ofrecen antibióticos los primeros meses, preteniendo en los siguientes meses comenzar. Y esto para ir monitoreando cuáles son los puntos en los que tenemos que tener bastante cuidado. Y después mandar la receta ya con antibióticos. Algo importante es que la receta la mandamos directo a la farmacia. Estamos concretando la alianza con tres de las farmacias más importantes de México para que la reciban en cualquier sucursal. Y digo que es importante eso porque no pasamos por problemas de manipulación del paciente de la receta o del documento digital, ¿no? Entonces, la plataforma es una plataforma que ofrece usuario para paciente, para médico y para farmacia. Y lo que hace el médico es emitir la receta mandándola a la farmacia más cercana. Oye, Charlie, está también muy interesante toda esta parte, todos estos nexos que has creado, que estás platicando con estas tres cadenas grandes y con Secretaría de Salud. ¿Cómo funcionan esos acercamientos? Simplemente levantas el teléfono y dices, hola, soy Charlie de WeDoctors, quiero platicar contigo. ¿Cómo funciona ese acercamiento para que transforme algo tan grande como lo que quieres transformar? Te voy a dar un ejemplo nada más. Creo que con eso voy a poder esbozarte lo que ha sido esa labor. Cuando tuve necesidad de hablar con Secretaría de Salud por todo el tema legal, mandé un correo, no me contestaron. Estuve así como dos, tres semanas, hablé, no me pasaban. Y bueno, me desesperé. Entonces, descargué todo el directorio que aparecía en Secretaría de Salud Federal y mandé como 25 correos en 10 minutos con copia a la Secretaría de Salud Federal, a Mercedes Juan. Y a todas las personas que aparecieron allá, aunque no tuvieran razón de estarles enviando un correo, ¿no? Y lo que sucedió fue que los 10 minutos al final me contestaron. Yo creo que los harté. Y la verdad es que la persona que me recibió es una gran persona. Es el actorio Monroy, que es el encargado del área de vinculación social de Secretaría de Salud Federal. Y me dijo, oye, voy a recibirte. Queremos platicar contigo de tu proyecto. Entonces te doy cita para tal día, tal hora. Y era como la única bala que teníamos. Platicar con ellos y convencerlos que les interesara. Al final se consiguió. Pero el tema del acercamiento ha sido básicamente ese. Insistir hasta que te abran. O hasta que te digan, no estés molestándonos ya. Está súper interesante esto, Charlie, para compartirlo con nuestro video. Aprendemos muchas veces se habla de persistencia. Y bueno, ahí está un ejemplo claro de a qué se refiere, ¿no? Ahora, Charlie, te voy a pasar a una sección de preguntas más rápidas, donde el objetivo ahora es entender más tu mente como emprendedor y no tanto tu emprendimiento. Entonces tómate un poco menos de un minuto para estas respuestas. Charlie, inicialmente a ti, ¿qué te detenía a emprender? Yo creo que el miedo a no poder. Esa idea de decir, y si no funciona lo que quiero hacer. Yo creo que ese era el temor que de repente me orillaba a meterme directamente a trabajar en una empresa. Porque era algo seguro. Y a lo largo de esta trayectoria como emprendedor que has tenido, Charlie, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Uf, yo creo que el mejor consejo que he recibido, y fue de los primeros, cuando todavía no empezaba a emprender como tal, y estaba en Chile, fue en el último almuerzo con Raúl, fue que me preguntó, ¿y al final quieres emprender algo? ¿Qué vas a hacer cuando regreses a México? Le dije que no tenía realmente algo definido. Y él me dijo, bueno, Charlie, yo te puedo recomendar algo. Si empiezas a emprender. Creo que el tema medular en el que tiene que trabajar cada emprendedor es en convencerse de que es capaz y de que está haciendo las cosas bien cuando tus demonios vienen a intentar decirte que no. A mí me llega cada diciembre. Cada diciembre llegan esas preguntas de mi mente de si lo estás haciendo bien o no va a funcionar. Y para poder seguir en pie avanzando, tienes tú que ser el capaz de decirte estoy haciéndolo bien y va a funcionar. Convencerte tú primero. Entonces yo creo que ese es el mejor consejo. Trabajarse uno mismo en ese sentido. Nadie te va a convencer, nadie te va a apapachar, nadie te va a ayudar. Tienes que hacerlo tú solamente en ese sentido. Charlie, ¿y qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal? Yo creo que tiempos y no olvidarme de mi persona. Me gusta trabajar por tiempos, tener una agenda, saber que todos los días quiero hacer ejercicio y todos los días hacer ejercicio. Saber que de tal a tal hora voy a estar enfocado, aunque a veces no funciona y se te van más horas del tiempo trabajando. Y otra importante es rescatar el tema personal, porque el tema personal al final de cuentas yo creo que es el que alimenta que camines bien y mejor. Charlie, ¿y en tu quehacer diario como emprendedor? ¿Tú personalmente utilizas alguna herramienta digital, algún sitio web o app que crees que le pueda servir a otros de nuestros VidaPreneurs? Pues sí, de hecho, y mi trabajo es una de dos, o estar en la calle hablando con médicos o con las alianzas, tomar el teléfono y hablar mucho, o estar en la computadora. Mi perfil es completamente comercial. La herramienta que me ha encantado gestionando el equipo ha sido Slack. Slack para mí es ideal porque es la herramienta para encontrar a la gente de tu equipo, hacer rooms por temas o por áreas y compartir por ahí todos los documentos, comentar todos los documentos. Yo creo que Slack es una muy buena herramienta para los emprendedores. Muy bien, Slack va a estar aquí en las notas del programa, Charlie. Fabuloso. Charlie, y si solo nos pudieras recomendar un libro o una película para nuestros VidaPreneurs, ¿cuál sería y por qué? La rebelión de Atlas, de Ayn Ryan, es un libro que leí el año pasado. Lo leí porque un día leyendo una nota me topé con que es el segundo libro más leído en Estados Unidos solamente después de la Biblia. Entonces eso fue razón suficiente para querer leerlo. Y la verdad es que es el libro favorito ahora para mí. El libro habla, o la autora habla, de que los emprendedores son los que mueven el mundo. Esto no lo hace con la etiqueta de emprendedores, sino con estas mentes que trabajan por generar un bien común, enfocándose en el sueño que tienen y de la lucha constante contra el sistema, muchas veces corrupto, muchas veces que no valora lo que se está haciendo, pero que al final se tiene que avanzar y romper la cadena. Muy bien, Charly, este libro también va a estar aquí en las notas del programa. Y ahora, Charly, te voy a llevar a una situación hipotética en la que están muchos de nuestros VidaPreneurs, que son estos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer. Entonces imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y amaneces solo con 10 mil pesos y una laptop. ¿Qué harías en los próximos 7 días? ¿7 días? Pues yo creo que no es compleja la respuesta porque así es como hemos estado trabajando en WeDoctors o empezamos. Y sería empezar algún otro. De hecho, algo que me sucede ahorita es que estoy 100% enfocado en WeDoctors, pero cuando te metes tanto al ecosistema emprendedor y hablas con tanta gente que está resolviendo problemas tan diversos, te vienen a la cabeza muchas ideas. Muchas ideas que bien podrían consolidar en algo que sirva. Yo estoy enfocado en emprender no solamente como hacer una empresa y listo, sino a la par de resolver un problema. Estuve en One Reasonable México, una aceleradora de proyectos sociales, y algo que me fascinó es que, con estas palabras lo decimos, somos gente enfocada en resolver los pinches problemas urgentes que en México se necesitan resolver. Entonces yo creo que empezaría usando esos 10 mil pesos para juntar gente talentosa, que es el primer paso siempre para mí, que esté casada con esto. Charlie, y antes de despedirnos, por favor danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte. El último consejo que haría y que comentaba ahorita es rodearte de gente talentosa y de confianza. Yo creo que ya pasó la época en la que el Atlas cargaba el mundo en sus hombros y de rodillas. Eso no se puede. Y no se puede porque necesita ser capaz, necesita ser ágil, necesita ser inteligente, necesita resolver. Y vaya, no lo puedes hacer tú solo si quieres resolver algo bien. Entonces, si se va a comenzar algo, recomendaría bastante que lo hagas con gente talentosa, lo suficientemente loca y de mucha confianza para ti, porque es un matrimonio lo que haces cuando cofundas una empresa. ¿Y la manera más fácil de contactarte, Charlie? La manera más fácil de contactarme a través de Twitter, mi Twitter es arroba charlycarreto. Excelente, esa información va a estar aquí también en las notas del programa. Charlie Carreto, fundador de WeDoctors, muchas gracias por compartir tu historia aquí en Vida Entrepreneur, que estamos seguros de dar la vida a nuevos emprendedores. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, VidaPrenurs, por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utilice el mismo servicio que por más de cinco años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com-hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje.